PINCHES VIEJAS CULERAS Y VACOS VALEN MADRE HABLANDO NADA MAS PORQUE TIENEN HOSICON A LA CHINGADA CON TODO QUERIENDO SER COMO ESTAS LOCAS EN EL MICRO MAS VALE SOLA QUE MALACOMPAÑADA ME MANTENGO LOCA WHEN I SMOKING MARIWANA SAY FUCK A BITCH CAUSE THEY ALL THE SAME YOU KNOW I DON'T PLAY NO GAME PUT THESE HOLES TO SHAME MAS VALE SOLA QUE MALACOMPAÑADA ME MANTENGO LOCA WHEN I SMOKING MARIWANA HANDLE IN BASINESS LIKE A BROWN SOLDADA AND WHEN WE'RE OUT DOING OUR FANGES BITCH YOU AIN'T DOING NADA MAS VALE SOLA QUE MALACOMPAÑADA NO ANDO CON AMISTADES QUE UN MINUTO DALE ESPALDA THEY SAY GOT YOUR BACK WHEN THEY AIN'T DOING NADA Y RAPIDO SE APUNTAN WHEN THEY SMOKE THAT MARIWANA CHAPALA QUICK TO TRY AND SAY WHAT THEY NEED TO CLEAR SU NOMBRE THEY DON'T EVEN KNOW YOU WHEN YOU GOT IT DOWN MI POBRE SOBRE I CAN TELL THE DOCK AS I STEAM IT SEE IT AND I CALL IT TALK ABOUT YOUR PROBLED SE ABRISTE LOS CICOS YA YA ANDAS DE MI TOTERO DEJATE AGARRO SOLO PA DEJARTE OTRO AGUJERO CHALES TALK ABOUT ME DALE SIGUE CON LOS HOMIES PA DEJARTE YA SIN MADRE ESTOY LOCA QUE NOTO QUE DIJISTE QUE YO STO TE OLVIDO LOS NOMBRES QUE TU ME PUSISTE CARAJO SI QUIERES DEJARTE LOS RECUERDO CRAZY ASS BITCH QUE NO LO MODI AL SUELO MAS VALE SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA ME MANTENGO LOCA WHEN I'M SMOKING MARIHUANA SAY FUCK A BITCH CAUSE THEY ALL THE SAME YOU KNOW I DON'T PLAY NO GAME WE PUT THESE HOLES TO SHAME MAS VALE SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA ME MANTENGO LOCA WHEN I'M SMOKING MARIHUANA HANDELING BUSINESS LIKE A BROWN SOLDADA AND WHEN WE'RE OUT DOING OUR THING YOU AIN'T DOING NADA Y TU QUE MIRAS AQUI A LAMES CRAZY CALLING NOMBRES NO SE PORQUE TE ESPANTAS CHALES WE WERE NEVER HOME O ACASO TE DIJE QUE ANDUVIERAS PLATICANDO COSAS DE MI VIDA ANDUVIERAS DIVULGANDO SO WHAT SI TENGO LO QUE TU SIEMPRE SONASTE SPENDING ALL YOUR VIDA WATCHING MINE TE LA RAYASTE GRACIAS QUERIDO PUBLICO AQUI LES PRESENTO A LA JEFA DE JEFAS DE MIS CRAZY REPRESENTO LES CUENTO I GOT TOO MANY RUCAS IN MY CASO VATOS TAMBIEN PERO ELLOS MÁS POR MI PLACAZO THEY WANNA KNOW HOW CRAZY I GET AND IF I REGRET AND I WITH THEM ALONE FUCK THAT MI BATO ES HOME SO ASKEM PINCHA BOLA DE RATAS ANDANTES YOU KNOW WHAT MEJOR CHINGEN A SU PUTA MADRE CUZ FUCK THAT AND WHAT ANYBODY GOTTA SAY NO MAN ME ANDES LLORANDO WHEN I COME OUT TO PLAY QUE NO MÁS VALE SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA ME PANTENGO LOCA WHEN I SMOKING MARIHUANA SAY FUCK A BITCH CUZ THEY ALL THE SAME YOU KNOW I DON'T PLAY NO GAME PUT THESE HOLES TO SHAME MÁS VALE SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA ME MANTENGO LOCA WHEN I SMOKING MARIHUANA HANDLING BUSINESS LIKE A BROWN SOLDADA AIN'T WHEN WE'RE OUT DOING OUR BANG BITCH YOU AIN'T DOING NADA TOO MANY MOTHERFUCKERS QUE SE METEN EN MI VIDA MOVIENDO MUCHOS HICOS QUE SE LIMPIE LA SALIVA TE ENSEÑO QUIEN ES LOCA AND YOU KNOW YOU GOT IT COMING DE TANTOS LOS PUTASOS THAT YOUR FACE IS WHAT I'M NUMMING SEE ME BETTER FROM ME CAUSE I'M LOSING MY PACIENCIA YA NO TENGO AMIGOS YOU CAN'T BLAME ME FOR AMENSA SEEN TOO MANY FOOLS TRY TO BREAK THE FUCKING RULES DICE QUE SON MIS PINCHES HOMMY BUT THEY RATHER SEE ME LOOSE MAN FUCK THAT Y POR ESO ANDO SOLA ME MIRAS DIFERENTE PORQUE SOY YO UNA CHOLA DEL BARRIO CONTRARIO A TODAS LAS DEMAS SI TE CRUZAN MI CAMINO NO TE DEJO YO EN PAS SOY CAPAZ DE LO PEOR Y ESTO ES EN SERIO TERRUMBO YO LOS CIELOS Y TE SUBO EL INFIERNO Y ESO TE PASA POR METERME EN TU CHISME TE ACABO REGULANDO Y SIGO HACIENDO BUSINESS MAS VALES SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA ME MANTENGO LOCA WHEN I SMOKING MARIHUANA SAY FUCK A BITCH CAUSE THEY ALL THE SAME YOU KNOW I DON'T PLAY NO GAME PUT THESE HOLES TO SHAME MAS VALES SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA ME MANTENGO LOCA WHEN I SMOKING MARIHUANA HANDLING BUSINESS LIKE A BROWN SOLDADA AND WHEN WE'RE OUT DOING OUR THING BITCH YOU AIN'T DOING NADA WELL